¿Es verdad que cuando uno hace un reporte de una lámpara que esté averiada, ese mantenimiento se lo recarga al recibo de la luz de la persona que reporta el daño? Esta información es totalmente falsa. A diferencia de otras empresas de servicios públicos domiciliarios, STIC no cobra por reconexiones ni por daños reportados en la infraestructura, como lo son luminarias LED apagadas, daños en los transformadores, cambios de poste, o cualquier otro daño que se efectúa en la infraestructura de alumbrado público. Es de recordar que esta tarifa no la regulamos nosotros, que STIC no cobra un valor adicional, y que esto está normalizado o regulado por precisamente el consumo de energía y el estrato socioeconómico. Así lo estableció el Acuerdo Municipal 022 del 2022, damos tranquilidad a la comunidad en general que pueden hacer sus reportes a través de nuestros canales de atención y que esto no incluye en el cobro final de alumbrado público.